¡Ahora sí! ¡Ya llegamos pues! ¡Se armó la segunda hora de Cero Pálida hoy viernes! ¡Perdón! ¡Ay Dios! ¡Hoy viernes! ¡27 de enero! Arroba Cero Pálida en todas nuestras redes sociales Arroba Guao 88.1 FM Arroba Lea Activado Arroba Marimar Sogbi Para todos los chanceros, chanceras del mundo y las personas que han sido chanceradas Hoy vamos a hablar específicamente de esto Pero antes de entrar en materia tenemos que explicar lo que es un chancero Dentro de la jerga actual, popular, juvenil y... No digas popular Millennial ¿Oíste? Millennial No te dicen la palabra popular Como su nombre lo indica, es una actividad llevada a cabo por una persona con la intención de llegarle, acercarse, coquetearle, parecerle interesante Tantear el terreno, echarle los perros, pelarle el diente, buscarle pelea, flirtearle Y, bueno, una gran cantidad de cosas con el objetivo de conocerse, tener una relación Ese objetivo puede ser muy profundo o no Ey, puede tener algunas otras intenciones 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 ¿Verdad? Intenciones Puede ser con la intención de, primero, atracción sexual, la soledad también, cuando uno se siente solo chancea Cuando le pega la soledad a uno La curiosidad, uno se pone a hurregar en tu whatsapp, ¿sabes? Como que aquí le chanceo Ay, qué mundo La diversión, hay gente que tiene morbo con eso El interés comercial y laboral me parece de más No, yo creo que sí Claro que se hace, por Dios Ay, tú agarras y medio le chanceas al jefe Mira, ¿dónde estás? Así como para que te aumente la quincena Claro, claro, algo Bueno, atentos entonces O tú le chanceas también a las personas que trabajan contigo Para que se desenvuelvan mejor en su trabajo No, 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 a juro tiene que ser porque quieres algo con esa persona Sí, pero está de más, ¿no tienes? ¿Sabes? Hay otras formas también de hacerlo Como que bella, bella, ¿sabes qué? Ven acá Tú eres linda, chama Tú eres linda, chama Entonces, ay, está bien, yo les voy a hacer ¿Ves? Sirve Bueno, 8, 23, 5, 6, 70 Ya lo saben, esto es Cero Pálida Hasta las dos de la tarde Cero Pálida, Cero Pálida Si lo que decimos te produce Nada Nada de excusas Cero Pálida ¿Sabes qué? ¿Qué de qué? No, mentira Me gusta estar Tenemos unos supers, unos separadores súper agresivos Y los temas y que, bueno, ahí vamos a hablar de chanceo ¿Cómo pintarte las uñas correctamente con Cero Pálida? Mira, 8, 23, 5, 6, 70 Es la línea sorprendente que tú puedes marcar Porque Leo y yo estamos lanzando consejos para chancear bien ¿Ok? Ahora, para que los reconozcas Y para que sepas si eres uno O eres una de esas Tenemos tipos de chanceros Está el chancero tira las piedras con de la mano No, es uno de los más comunes de todos De todos ¿Alguna vez alguien ha incurrido en esto? Hace comentarios picantes Tira punta Hace preguntas Pero trata De no dejar evidencia De su travesura ¿Por qué no querrá dejar evidencia? Es la pregunta ¿Qué me hago yo? Porque tú puedes chancear Y tú le chanceas a la gente cara a cara Y listo No, hay personas que no Solo lo hacen por redes Por privados Por la historia te la tengo Por privados Son incapaces de comentarte una foto Exacto Simplemente te van a dar un privado Y usted como que Con estos screenshots Bueno, se te cae el 14 de febrero, pana Mira, está el chancero descarado Este tipo de chancero No cree en nadie En nadie, señores No respeta anillo Ni estatus de Facebook Edad Mes de embarazo Nada A este no le importa nada Se te cae y punto Ok, tenemos el chancero tímido Es aquel Que por mensaje de texto Twitter Whatsapp Chat O cualquier otra vía de comunicación Que no sea la personal Dice y hace todo Pero en persona es un fiasco Horrible Es un fiasco En persona Cuando te vea Te clavo un Y te digas Ajá ¿Y en persona y qué? Hola Olis A ver, ¿qué más tenemos por ahí? El oportunista El oportunista Es aquel que aparece justo Cuando se entera Que terminaste con tu pareja Chicos Y ahí empieza el acoso Y como te sientes Ey, pero ese pana está alerta Está alerta A tu estado de Facebook Está alerta A las fotos que publica Y es el primero que le da Y el pana que publicó Una foto sola Vamos a esperar una semana Dos fotos solas Ay, papá Vamos a meternos en el perfil de este pana A ver qué es lo que es Ay, lleva, papá Lleva Cero válida Cero válida Publicidad Ahora Caseros Restaurante Desde tempranito Con los más deliciosos desayunos Un menú criollo Y también un menú americano Para comenzar tu día en familia En Caseros Restaurante La atención es incomparable Como todos nuestros platos Puedes almorzar desde ya Un hervido de res Pabellón a caballo Hígado encebollado Un cartocho de lomito Y los mejores churrascos En Caseros está ubicado En el cruce Andrés El Llevo Blanco Con rojas capo Caseros Restaurante Como hecha en casa A ver, tu teléfono Se poteó Se murió Esta piche se tiró otra vez Tranquilo Porque Orange Store Es la solución Todos nuestros técnicos Están capacitados Para realizar reparaciones O cambios de pieza De cualquier equipo En el mercado Estrictos en estándares En calidad Arroba Orange Store Sea En nuestras redes sociales Estamos ubicados En el centro comercial Free Market Y en la torre Movistar Llegate ya Y si reparas La pantalla de tu iPhone Y dices que vienes de parte De tus panas De cero palidad Te obsequian El vidrio templado Es Orange Store Tecnología celular